Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy. Y hoy estaré con todos vosotros de parte del Señor trayéndole un estudio el cual se titula Dios Único. Este es el estudio que el Señor lo entrega para compartir con todos vosotros en este día de hoy. Dios Único. Pues se cree que Dios son tres personas diferentes unidos en uno. O sea, se cree que Dios son tres personas. Aquí está Dios, aquí está Dios, aquí está Dios. Tres dioses, pero unidos en ser una sola persona. Esto se cree, pero son tres dioses. Se cree que lo que hace uno lo apruebe el otro. Los tres en el cielo son diferentes. Completamente se cree que estos tres dioses en el cielo son diferentes. Hay uno, hay otro y hay otro. Son tres por completo diferentes. Esto es lo que se cree. Tres personas diferentes, pero unidos con un mismo ADN. Tres personas diferentes, pero unidos con un mismo ADN. Esto es lo que se cree. Entonces, en este día de hoy, a través de las escrituras, nosotros vamos a conocer realmente cómo es Dios. Dios es único. Pues las escrituras nos enseñan que existe un solo Dios. Entonces, por tanto, esta teoría de que son tres dioses y que en el cielo hay tres dioses, pero haciendo una sola voluntad, esta teoría no viene de parte de Dios. A través de las escrituras vamos a conocer cómo es que Dios es único. Cómo Dios lo puede hacer todo. Solo Dios haciéndolo todo. Sí, Dios es único. Para el que no tenga su Biblia, yo tengo aquí mi Biblia. Para el que no tenga su Biblia, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que no supone ningún obstáculo que usted se quede a escuchar este estudio. Y cuando usted pueda, se hace con una Biblia para que sea usted confirmando lo que aquí se está estudiando en este día de hoy. Tengo aquí el estudio hecho en el ordenador, por eso me veréis girar la cabeza constantemente, porque aquí tengo el estudio. Vámonos con nuestra Biblia al libro primero de Juan, de San Juan, Evangelio de San Juan 1.1. Primero vamos a presentarle la palabra al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y la gloria es de Dios. Dios único, Evangelio de San Juan 1.1. ¿Qué nos dicen las escrituras? Estas escrituras corresponden al verbo hecho carne. En el principio era el verbo. Nos hablan del verbo. ¿Quién era el verbo? Y el verbo era con Dios, pero este verbo que había en el principio era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era este verbo? Este verbo era el mismo Dios. Esto ocurrió en un principio. ¿Cuál es el principio? Vámonos a Génesis 1.1.1.2. Estas escrituras corresponden a la creación. Este es el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estaba en el principio? ¿Quién era este verbo? Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este era el verbo, la acción. ¿Quién se estaba moviendo en un principio? Se estaba moviendo el Espíritu de Dios. El Espíritu que corresponde a Dios. El Espíritu de Dios. No significa que el Espíritu sea una cosa y que Dios sea otra. Significa que Dios es Dios y Dios tiene un Espíritu. Y este Espíritu es el Espíritu de Él. El Espíritu de Dios. Este es el principio. No son dos personas. Vámonos nuevamente. Vamos a volver al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan 1, versículo 2, 3, 14 y 15. Los iré enumerando. En el Evangelio de San Juan 1, versículo 2 y 3. Este era el principio con Dios. Ya vimos cuál era el principio. El Espíritu de, ¿de quién? De Dios. Su Espíritu. Su vida. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo por Él fue hecho. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. El versículo ahora 14 y 15. Y aquel verbo fue hecho carne. Pero este verbo se hizo carne. Pero este verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo se hizo carne? El verbo que se hizo carne fue el del principio. ¿Quién era el del principio? El Espíritu de Dios. Dios. Amén. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. 15. Juan dio testimonio de Él. Y clamó diciendo. Este es quien yo decía. El que viene después de mí. Es antes de mí. Porque era primero que yo. Aquí vemos como la Escritura nos testifica que este verbo era primero que Juan. ¿Y quién es este verbo? A través de la Escritura hemos visto que este verbo era el principio. En Génesis. La creación. El Espíritu de Dios. Y no significa que Dios uno, el Espíritu otro. No. Es su Espíritu. Es la vida de Dios. Igual que nosotros que tenemos un Espíritu para vivir. Vámonos ahora a Evangelio de San Juan. Continúa el Evangelio de San Juan. Pero capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 58. Estas Escrituras corresponden. La presidencia de Cristo. El 58. Jesús les dijo. De cierto. De cierto. De cierto. Os digo. Antes que Abraham fuese yo soy. Aquí podemos comprobar como lo que Juan había dicho. Que él era primero que él. Que este verbo que se hizo carne era primero que él. Y que dice. Aquí Jesús lo confirma. En la presidencia de Dios. El Evangelio de San Juan. Capítulo 8. Versículo 58. Les dijo. De cierto. De cierto. Os digo. Antes que Abraham fuese yo soy. Ahí él confirmaba que antes de que existiera todo. Antes de que Abraham existiera. Ya él existía. ¿Quién? Este verbo. Este verbo. Jesús. Pero el verbo se hizo carne. Este verbo era Dios. Este verbo era con Dios. Era Dios. Vamos a continuar. Volvemos a Juan. Volvemos al principio de Juan. Capítulo 1. Versículo 29. Esta escritura corresponde en el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan. Vio Juan a Jesús. Que venía a él. Y dijo. He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era este Cordero? Del que hablaba Juan. Era el Cordero de Dios. Era el cuerpo de Dios. Era el cuerpo que el Señor se hizo para venir a habitar entre los hombres. El Cordero. Este Cordero era el Cordero de Dios. No significa que Dios sea uno y el Cordero otro. Significa que era el Cordero. El cuerpo de Dios. Su cuerpo. Donde él venía a esta tierra. El Cordero. El cuerpo de Dios. Que quita el pecado del mundo. Vamos a continuar en Juan. Capítulo 3. Versículo 13. Estas escrituras corresponden. Jesús y Nicodemo. El 13. Nadie subió al cielo. Sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre. Que está en el cielo. Y aquí el Señor le dice. Nadie subió al cielo. Nadie. Sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre. Que está en el cielo. Pero ¿dónde estaba el Hijo del Hombre? En el cielo. Porque él aquí estaba hablando de su espíritu. Y el espíritu estaba en Jesús. Pero es que Dios es grande. Dios no se limita a un solo lugar. Dios puede estar en toda parte en el mismo tiempo. Dios no se limita. No tiene límite. Continuamos el libro de Juan. Capítulo 4. Versículos 23 y 24. Estas escrituras corresponden. Jesús y la mujer samaritana. 23 y 24. Más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Como los adoradores tenían que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Amén. 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí el Señor nos enseña que Dios es espíritu porque en el principio ya sabemos quién era el principio. El espíritu de Dios. Dios es espíritu. El mismo Dios. Él es espíritu. Y lo que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba este conocimiento? En espíritu. Nuestro espíritu y en la verdad. ¿En quién? En Jesús. Adorar a Dios en Jesús. Él es el camino. La verdad y la vida. Continuamos. Juan capítulo 5. Versículos. Los iré enumerando los versículos. Juan capítulo 5. Versículos 17 y 18 y 19. Estas escrituras corresponden. El paralítico de Bethesda. 17, 18 y 19. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Porque no hacía estas cosas. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. El 17. Y Jesús les respondió. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús les respondió. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de su espíritu. Del espíritu de Dios que estaba en el cuerpo. En el cordero. Mi padre. Mi espíritu hasta ahora está trabajando. Estaba diciendo mi vida. Mi espíritu hasta ahora está trabajando. No significa que Jesús sea uno y que Dios sea otro. Jesús. La persona física que podemos ver era el cordero. El cuerpo. Mi padre. ¿Quién? Mi espíritu. Mi vida. Hasta ahora está trabajando. Y yo trabajo. Entonces. Y yo trabajo. Si el espíritu de Jesús que estaba en el cuerpo. En lo que Jesús. El hijo. Trabajaba. Pues él también. Porque es su propia vida. Amén. Es su vida. 18. Por esto los judíos. Los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo. Sino que también decía que Dios era su propio padre. Haciéndose igual a Dios. Pues aquí los judíos. Entendieron. Y quería. Y procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo. Sino que decía. Que. Que Dios era su propio padre. Pues ellos. Los judíos. Entendieron. Que él se estaba igualando a Dios. Cuando él les dijo. Mi padre. Hasta ahora trabajo. Trabaja. Y yo. Trabajo. Ellos entendieron. Que le dijo. Yo soy Dios. Porque procuraron matarle. Por esta palabra. ¿Por qué? Porque decía. Que Dios era su propio padre. Pues ellos entendieron. Que Dios era su propio espíritu. Que era su espíritu. Dios era su vida. Y. Y. Haciéndose igual a Dios. Pues ellos entendieron. Que. Que se hacía igual a Dios. Por esta causa. Eh. Los musulmanes. No creen en Jesús. Como Dios. Ellos han creído. Que Jesús. Fue un profeta. Pero lo que ellos. Nunca han aceptado. Que aquí lo podemos ver. Por los judíos. Que. Que Dios. Estuviera en el cuerpo. Que Dios. Se hubiese encarnado. Que Dios. Hubiese. Hecho un cuerpo. Para él. Habitar. En la tierra. A. 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 Y vino a morir. Por los pecadores. Ellos no. Aceptaban. Que Dios. Dos. Porque para ellos. No pueden haber tres dioses. No pueden haber dos dioses. Tiene que haber un solo. Y para ellos. Era inaceptable. Que Dios viniera en un cuerpo. Sino que ellos. Lo que siempre esperaban. Era. Que era enviar a alguien. Que enviar a alguien. Y Dios envió. A su hijo. A su hijo. Unigénico. Dios. Lo envió. Pero Dios. Estaba aquí. Dios. Estaba ahí. En esa vida. Y ellos. No lo aceptaban. No. ¿Cómo va a ser? Que Jesús. Dice. Que es Dios. Que él es Dios. Y que. Te estoy viendo. Tú eres Dios. No. Esto es imposible. Ellos no lo aceptaron. Porque ellos sabían. Que Dios. Era único. Y si Jesús. Estaba siendo. Dios. No podía haber dos dioses. Ellos no podían. Aceptar dos dioses. Pero Jesús. No le hablaba. De que habían dos dioses. Jesús les decía. Aquí estoy. Soy yo. Este. En este cuerpo. Estoy el padre. Por eso decía. Mi espíritu. Hasta ahora trabaja. Mi padre. Hasta ahora trabaja. Mi espíritu. Hasta ahora. Trabaja. Continuamos con este versículo. En el evangelio de San Juan 5. Ahora. 5. 10. 17. 18. Ahora el 19. Esta escritura. Corresponde. En la autoridad. Del hijo. Respondiendo. Jesús. Y. Les dijo. De cierto. De cierto. Os digo. No puede el hijo. Hacer nada. Por sí mismo. Sino. Que lo que ve hacer al padre. Sino. Perdón. Sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace. También el hijo. Igualmente. Lo hace. Pues todo lo que estaba haciendo el padre. También el hijo. Igualmente. Él les explicaba. Que todo lo que estaba haciendo el padre. También el hijo. Igualmente. Lo estaba haciendo. El hijo. El espíritu. Lo estaba. Haciendo. No era que uno hacía una cosa. Y luego el otro. A ver si yo lo hago. No es que era el mismo. Estaba trabajando. Amén. Ahora lo. Continúa el evangelio de San Juan. Capítulo 5. Pero versículo 37 y 38. Estas escrituras. Corresponden. Testigo de Cristo. El 37 y el 38. 37. También el padre que me envió. Ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Ni habéis visto su aspecto. Aquí Jesús le decía. También el padre que me envió. Ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Ni habéis visto su aspecto. O sea. Ni habían escuchado. Cuando él dice. No habían escuchado su voz. Significa que no habían escuchado su palabra. Porque ellos no querían creer en él. Ni habían visto su aspecto. Pues él era la imagen de Dios. No lo querían ver. No querían reconocer. Que él estaba ahí. Ni tenéis su palabra. Ya ve su voz. Porque ellos no hacían caso a la voz de Jesús. Ni tenéis su palabra. Morando en vosotros. Porque a quien él envió. Vosotros no creéis. Porque ellos no tenían ni su voz. Ni su palabra. Ni conocían su aspecto. Porque a quien él envió. Ellos no estaban creyendo. La voz de Dios. Estaba en el Hijo. En Jesús. Y su aspecto. Él era. Él es la imagen. Del Dios invisible. Ahora continuamos. En el versículo. Juan 5. Pero versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibí gloria. De perdón. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibí gloria. Los unos. De los otros. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria. Los unos. De los otros. Y no buscáis la gloria. Del que viene. Del Dios único. Y no buscáis. La gloria. Del que viene. ¿De dónde venía? Del Dios único. Pero ellos no conocían su voz. No reconocían su aspecto. Estaba en Jesús. Este Dios único. En el cuerpo. El Cordero. Vamos a continuar. Continuamos el mismo libro. Del Evangelio de San Juan. Capítulo 6. Versículos 44 y 45. Estas escrituras corresponden. Jesús. El pan de vida. 44 y 45. Y decían. ¿No es este Jesús. El hijo de José. Perdón. No. El 44 y 45. Me equivoqué de versículo. 44 y 45. Ninguno puede venir a mí. Si el padre que me envió. No le trajese. Ninguno podía venir. A él. A Jesús. Si el padre que le había enviado. No le trajese. Y yo le resucitaré. En el día postrero. ¿Quién tenía que traerle? El padre. Tenía que traerle. El espíritu. 45. Escrito están los profetas. Y serán todos enseñados. Por Dios. ¿Por quién tenían que ser. Todos enseñados. Por Dios. ¿Quién estaba enseñando. Su palabra. ¿Quién estaba enseñando. El camino. De la verdad. Y la vida. ¿Quién? Jesús. ¿Y quién era? ¿Y quién era el que. Enseñaba. El camino de salvación. Jesús. Entonces. Todos. Tenían que ser. Enseñado. Por Dios. Todos tenían que ser. Enseñado. Por el espíritu. Por eso dicen. El 24. Ninguno puede venir a mí. Si el padre. Que me envió. No le traje ese. Pues si el espíritu. No le traía. Ninguno. Podían venir a él. Porque escrito. Está en los profetas. Y serán todos. Enseñados. Por Dios. ¿Quién no enseñó. El camino. De salvación. Jesús. ¿Quién no enseñó. El camino. De la verdad. Y la vida. Jesús. ¿Y por quién. Nosotros. Somos enseñados. Por. Jesús. ¿Quién es el único. Que no puede. No lleva al padre. Jesús. ¿Y quién es Jesús? El verbo. Se hizo carne. En Jesús. El verbo. Es la acción. El espíritu. De Dios. En el principio. Se movía. Sobre. Las aguas. Este verbo. Se hizo carne. En Jesús. Este verbo. Es Dios. No es que Dios. Sea uno. Y Jesús. Otro. Él vino. A esta tierra. En condición. De hombre. Pero él. Era Dios. Pero no vino. No vino. Aquí. Aquí yo. Soy Dios. No vino. En condición. De hombre. Más adelante. Entraremos. A esta escritura. Para que vosotros. Veáis. Así que todo aquel. Que oyó al padre. Y aprendió de él. Viene. A mí. Así. Que todo aquel. Que oyó del padre. Y aprendió de. Mí. Viene a él. Así. Que todo aquel. Que oyó del padre. Que oyó del espíritu. Porque el espíritu. Estaba en él. Su voz. Y aprendió de él. ¿De quién estaban aprendiendo? De él. ¿A quién estaban viniendo? A mí. Y eran todos enseñados. Por Dios. Y venían a él. Dios. En Jesús. El espíritu de Dios. Se hizo carne. Dios. Se hizo carne. En un cuerpo. Jesús. Su hijo. Vamos a continuar. Continuamos. El evangelio de San Juan. Pero ahora. El capítulo 7. Evangelio de San Juan. Capítulo 7. Versículos. 28. 29. Y el 19. Estas escrituras. Corresponden. Estas escrituras. Corresponden. Este es el Cristo. 28. Entonces. Enseñando en el templo. Arzó. La voz. Y dijo. A mí me conocéis. Y sabéis. De dónde sois. De dónde soy. Perdón. Y no he venido. De mí mismo. Pero el que me envió. Es verdadero. A quien vosotros. No conocéis. 29. Pero yo le conozco. Porque de él procedo. Y él me envió. Y Jesús le dijo. Pero yo le conozco. Porque de él procedo. Y él me envió. De dónde procedía Jesús. De él. Su procedencia. De Dios. El versículo 19. Juan. Juan 7. 19. Esta escritura. Corresponden. Jesús. En la fiesta. De los tabernáculos. El 19. No os dio Moisés la ley. Y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? Pues todo estaba escrito. Todo estaba escrito. Y dice. No dio Moisés la ley a ninguno. Y vosotros. Y. A la ley. Y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? Porque todo estaba ahí. En la escritura. De él procedía todo. Amén. Vamos a continuar. En el evangelio de San Juan. San Juan 8. Capítulo 8. Versículos 42 y 47. Estas escrituras corresponden. Sois de vuestro padre el diablo. 42 y 47. Jesús entonces les dijo. Si vuestro padre fuese Dios. Ciertamente me amaríais. Si vuestro padre fuese Dios. Ciertamente me amaríais. Porque ahí estaba Dios en Jesús. Si vuestro padre fuese Dios. Me amaríais. Aquí estoy. Porque yo de Dios he salido. Pues él había salido de Dios. ¿Por qué? Porque él vino a esta tierra. En condición de hombre. Él no vino. En condición de Dios. Pero esto no dejaba de ser. De que él fuera Dios. Él era Dios. Pero no estaba ejerciendo ser Dios. Sino que vino en condición de hombre. Es como que usted tenga una profesión. Usted por ejemplo. Esté en Barcelona. Y en Barcelona usted es profesor. Pero luego usted por ejemplo. Se va a Perú. Por ejemplo. En Barcelona usted es profesor. Pero usted luego se va a Perú. Pero usted en Perú. No le permiten ser profesor. Entonces allí usted es obrero. De una obra. Ah pero mira. Aquí está el profesor de Barcelona. Pero aquí es un obrero. Sí. El profesor de Barcelona. Él es profesor. Sí. Pero aquí él no es profesor. Aquí él está trabajando en una obra. Y él ha dejado de ser profesor. Porque esté trabajando en una obra. No. Él no ha dejado de ser profesor. No ha dejado de ser profesor. En Barcelona. Porque él esté trabajando en una obra. Él estudió esta carrera. Él es profesor. Pero ¿en qué condición estaba ahí? En condición de obrero. En el Perú. Pero luego él regresa a Barcelona. ¿Y qué viene? ¿En condición de obrero a Barcelona? No. Porque él es profesor en Barcelona. Es por eso que le digo. Hay personas que inmigran de un país a otro. Y lo que han sido allí. No lo pueden ejercer en este país. Y aquí en esta condición. Hay mujeres profesionales. Que inmigran de otros países. Con sus profesiones. Y aquí se ven limpiando casas. Limpiando escalera. Atendiendo ancianos. O sea. Es lo que más se hace. Cuidando niños. Barriendo las calles. Y su título. Su profesionalidad. De que si fue abogada. De que si fue médico. ¿Dónde está? Aquí no se lo permiten ejercer. Pero aquí os he dado un ejemplo. Para que vosotros os hagáis una idea. Esto no quita de que esa persona. Que luchó tanto en su país. Para ser abogada. O para ser médico. Y luego viene a un país de Europa. Y no se lo permiten ejercer. Esa persona nunca ha dejado de ser médico. Nunca ha dejado de ser profesor. Simplemente que aquí en este país. Donde esta persona está. Por el momento no lo puede ejercer. Por el momento no se lo permiten ejercer. Y cuando esa persona vuelve a su país. Ah mira aquí. Regresó el médico. Nadie le va a decir. Regresó la que limpiaba casas. Regresó la que atendía ancianos. Regresó la que barría la calle. Regresó la que cocinaba. No. Le van a decir. Regresó la médica. Y incluso le pueden preguntar. ¿Y qué tú trabajabas allá en Europa? Y ella puede decir. Pues yo trabajaba allá atendiendo casas. Ah. Limpiando casas. Ah pero tú no. Y tú no ejercías como médico allá. No. Ay pues mira. Quién le iba a decir. Tú aquí eres médico. Tú aquí eres médico. Y allá limpiaba casas. Sí. Así mismo. Así mismo. No es. Por ejemplo. Yo. 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 Por ejemplo. Me ha tocado a ver. Alguien muy famoso. De la república dominicana. Muy famoso. Por todas partes. Que no puede salir. La fama está ahí. Y aquí. Le he visto como nada. Como nada. Aquí no es nadie. Pero. No puede pisar. El territorio dominicano. Porque ahí están las cámaras. Las cámaras. El famoso. La famosa. Yo lo he visto. Y aquí nadie son. Pues. Por eso. Jesús dice. Dios. Voy a volver a repetir los versículos. 24. 42. 42. El versículo 42. Porque aquí estamos en el 8. 42. 47. El 42. Jesús entonces les dijo. Si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mis mismos. Sino que él me envió. Él había salido. ¿Qué? De Dios. Él había salido de Dios. Y. Y. ¿Cómo estaba en la tierra? En condición de hombre. Humillación y exaltación de Cristo. Más adelante veremos este versículo. En condición. De. Hombre. Yo de Dios. He salido. Pero ya le expliqué. Ya le di un ejemplo con las profesiones. Que usted puede ser la princesa. De. De. La reina de. 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 Ecuador. Y usted viene aquí. Aquí. Y a usted. Igual no le reconocen como la reina de Ecuador. Y usted la ponen a limpiar casas. Pero usted. La reina de Ecuador. Mira. La reina de Ecuador. Limpiando casas. Sí. Pero. Y esa no es la reina de Ecuador. Sí. Pero está limpiando casas. Sí. Aquí. Aquí está en condición de limpiar casas. Y cuando llega a Ecuador. ¿Qué es? La reina de Ecuador. Pero aquí está en condición de limpiar casas. Jesús. Vino en condición de hombre. Él era Dios. Pero en condición. Su condición era de ser hombre. De ser hombre. No de. No de Dios. Aunque era Dios. Y ya le expliqué con las profesiones. Para que usted tenga más o menos un entendimiento. Cómo funciona. Que él haya salido de Dios. Él salió de Dios. Pero vino aquí. En condición de hombre. Dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. La condición en la que estaba era de hombre. Porque si usted es profesora. Y usted se va a la China. Usted vive en Italia. Y usted se va a la China. Y en la China. Usted nunca puede lograr que le convaliden su título. Como profesora. Usted por eso nunca ha dejado de ser profesora. Simplemente que ahí en la China. Tiene que. No logró convalidar su título. Y están en la condición de barrer. Por ejemplo. Está barriendo. Pero eso. Usted lo lleva por dentro. Esa profesión. Y donde quiera que usted vaya. Usted la va a saber hacer. Pero ahí donde usted está. No se la permiten desarrollar. Así. Les di más o menos un ejemplo. Esta será la primera parte. Me queda un versículo del capítulo 8. Ahora voy a hacer el 47. Versículo 47. El que es de Dios. La palabra de Dios. Oye. Por esto no la oís vosotros. Porque no sois de Dios. El que es de Dios. Y él les dijo. El que es de Dios. La palabra de Dios. Oye. ¿Y dónde estaba la palabra? En Jesús. El espíritu de Dios. Pero ellos no la estaban oyendo. Y él estaba ahí. Y ellos no la oían. Ellos no la oían. Y él estaba ahí. El espíritu de Dios en el cuerpo. Esta será la primera parte. Ahora volvemos con una segunda parte. Dios único. Venga hasta ahora. Y ahora. Y ahora.